Una mujer de 40 años denuncia otra vez al médico Richard Chayampa de mala praxis en un caso de cirugía plástica. Es un médico que ya tiene varios procesos por mala praxis, nosotros hemos iniciado una querella por lesiones graves y gravísimas. Una mujer denunció mala praxis luego de someterse a una cirugía estética de abdominoplastia y reducción de senos que le dejaron con serias secuelas en el cuerpo. La víctima responsabiliza al supuesto médico cirujano Richard Chayampa, el mismo que en días anteriores fue denunciado por extranjeros de haber causado lesiones graves. Y la negligencia viene después de la misma operación porque nunca más la asistió, mandó a otras personas que la vean, la dejó a su suerte, la señora se la ha infectado todo y las cicatrices no guardan la línea de una cirugía plástica. Más bien parece una operación de emergencia, ha quedado como una especie de gusano en todo el cuerpo. Tiene varios casos y en diferentes clínicas, no opera en una sola clínica, opera en varias clínicas. Esta operación la hizo por ejemplo en la clínica Lourdes.